Luego de visitar la casa que compró en la Deep Web, Fede Vigevani descubrió algo terrorífico. Un payaso dado estaba escondido. Parece ser que hay alguien escondido en una de las puertas. Acá es donde encuentran por primera vez al payaso Azazel, pero ahí lo podemos ver, pero esperen, esperen, tranquilos. Vamos a investigar poco a poco a ver de quién se trata, quién es esa persona que está escondida y que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta. A ver amigos, vamos a verlo detalladamente. Ahí podemos ver al payaso Azazel, ahí lo podemos ver, pero si vemos más para la izquierda, vemos una puerta y vemos a alguien escondido. A ver, las características de esta persona que vemos escondida es una máscara blanca, que es una máscara de payas soldados. Y también vemos la ropa, la ropa de payas soldado también. A ver, avanzamos un poquito. Ahí. Y ahí se ve también muy claro amigos, se ve muy muy claro. Pero también está la opción de que sea una máscara colgada y el traje colgado. Y creo que yo me inclino más por esa opción amigos. ¿Por qué motivo? Porque durante todos los segundos de video que se ve esto, no se mueve nunca la cabeza y tampoco se mueve el cuerpo. Y prestemos atención a algo más, que esto es muy importante. El traje termina ahí y parece entonces no tener pies. Parece no tener pies. Entonces, para mí es una máscara que está colgada, un traje que está colgado y no se trata de ninguna persona. A ver, sé que en redes sociales se anda comentando mucho esto. Sé que muchos se están preguntando quién es, que quizás se puede tratar de Alfa. A ver, Alfa no puede ser porque Alfa no estaría vestido como un payasoldado. Pero sí podría ser tranquilamente un payasoldado. Por ahora, esta es opción. Es un payasoldado escondido o simplemente es una máscara y un traje colgado. ¿Qué piensan ustedes amigos? Dejen ahora mismo su respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Continuemos, a ver. Se ve, se ve, se ve. Y ya desaparece. Y como desaparece, ya le dejé las preguntas a ustedes. Y ahora vamos con el siguiente tema del día de hoy. El siguiente tema es... El payaso Azazel, en ese momento, ¿tenía su boca cocida? Sí o no. Vamos a ver. Hey, ¿qué sos? Amigo, ¿qué? ¿La boca se arrepiaba? Miren los ojos, me está sufriendo. No puede hablar. Los chicos dicen, miren los ojos, parece que está sufriendo. Amigo, ¿qué sos? Es como que trata de hablar, pero no le salen las palabras. Hasta el momento todos pensábamos que sí. Que esta persona tenía su boca cocida. Y por eso es que no puede hablar. Veamos. Más bien, ¿le pasa algo? ¿Qué, le gusta? Que está pasando algo, ya. Hay que ayudarlo, cabrón. Le está pasando algo, dicen los chicos. Como que algo malo le está sucediendo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se mueve. Y acá lo podemos ver bien de cerca, amigos. Acá lo podemos ver bien de cerca. Los labios nunca se abren hasta el momento. Entonces sí, la teoría de que tiene la boca cocida podría ser perfectamente. Y ya sabemos quién sería el culpable de todo esto. Alfa. Alfa ya le hizo daño a Luli. Parece que también le hizo daño al payaso Zancel. Y parece que también le hizo daño a todos los payasoldados. Pero veamos, porque más adelante en el video pasa algo más interesante sobre este payaso. A ver, aquí. Ok, ahí lo podemos escuchar reírse un poco, como ya que la boca la tiene abierta. Veamos, aquí. Dice Alfa. Dice Alfa, lo menciona y lo culpa por lo que le está sucediendo, ¿verdad? Oye, tose. ¿Cómo podemos ayudar? Y yo creo que no podría toser si tiene la boca cerrada, si tiene los labios cocidos. Entonces se empieza a perder esa idea de que este payaso tiene la boca cocida. Entonces, ¿por qué motivo no habla bien? ¿Qué le pasa? Alfa, Alfa. Alfa, Alfa. Lo menciona en varias oportunidades. Y acá los chicos logran escaparse. Pero a ver, a ver, ahora vamos a ver algo más importante que esto. Vamos a ver, aquí vemos al payaso relativamente bien. Porque lo vemos de cuerpo entero, lo vemos que puede caminar. Lo vemos bien. Además... Perdón, amigos. Además de que no puede hablar bien. Pero luego de esto sucedía lo siguiente. Veamos. Aquí. Esto es muy importante, amigos. Los chicos sacaron cada uno a su conclusión de todo lo que sucedió en este lugar. Hablaron de que su nombre es Azazel. También hablaron de que a este payaso le pasaba algo. Como que posiblemente... Eh... El Alfa lo ha lastimado. Pero veamos esto. Porque a partir de acá cambia absolutamente todo. Los chicos reciben una caja misteriosa en su casa. Y todos nos preguntamos qué hay dentro de la caja misteriosa. Se trata de una frase. Parece hasta el momento. Fede decide llevar la caja misteriosa adentro de su propia casa Y cuando deciden abrirla, cuando logran abrirla Se encuentran con lo siguiente A ver Es el disfraz del payaso Azazel Totalmente quemado Totalmente prendido fuego Entonces, volvamos un poco atrás Vimos a este payaso relativamente bien Solamente tenía problemas para hablar Advertía que Alpha estaba llegando Que Alpha ya había llegado al final del video Y después vemos esto Las posibilidades son muy pocas A ver, todos creen que en este momento Entonces el payaso Azazel ya se encuentra muerto Pero obviamente amigos, vamos a seguir con esta investigación Vamos a tratar de descubrir si realmente Azazel fue lastimado O quizás es una trampa de Alpha para llamar la atención de los chicos Amigos, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó dejen su like y suscríbanse a este canal Nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal!